Hoy, en El Explicador, el descubrimiento de una especie de sapo en las laderas de un volcán en África cambia en forma inesperada y profunda nuestro entendimiento de la evolución del ecosistema en ese continente durante los últimos 20 millones de años. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo publicado en una revista de prestigio revela cómo una sustancia inofensiva usada frecuentemente para teñir muestras biológicas puede convertirse en una herramienta que destruye hasta el 99% de las células cancerosas de muchos tipos diferentes en ratones de laboratorio. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.